Trabajos verticales Valencia. Hemos acabado esta parte de la finca hasta las partes altas a dos colores y dos manos por forjado y finca. Hemos masillado como esto de aquí todas las grietas. Estamos raspando y acabando partes altas. Esta es la primera mano. Y ahora luego después de tomar un café volveremos a darle una segunda mano. Forjados y todo. Y partes bajas. Todo muy bien. Reparación de masilla y todo.